Búsquenme donde se detiene el tiempo, donde haya paz y no existe el viento, donde el sol se cala hasta el mar, de las noches en las mañanas. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. De la libertad. Para besar a la luz, se lucía la sombra. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. El tiempo de sanar esta miseria. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. El tiempo de sanar esta miseria. ¡Gracias!